En un incremento en los casos positivos en ciertas partes de Texas, del Valle de Texas, muchos se preguntan si nuestros hospitales aquí en el Valle de Texas están listos para recibir a más pacientes en las salas de urgencias. Santiago Caicedo nos informa que expertos dicen que ahora estamos más preparados que a inicios de la pandemia. Ayer se conocieron nuevas cifras en el condado de Cameron de un incremento en los casos de COVID-19, pero la realidad es que en casi todo el valle los casos van al alza. Autoridades sanitarias en el Valle han explicado que no todas las personas con el coronavirus tendrán que ir a un hospital. Sin embargo, si los casos siguen subiendo, hay una alta posibilidad de que haya más pacientes en los hospitales hasta llegar al punto de quiebre, como dice este experto. Somos Noticias se comunicó con todos los hospitales importantes en el condado de Hidalgo para constatar la situación dentro de sus salas de urgencias. NAP Medical y Mission Regional confirmaron que no tienen largas demoras en sus salas de urgencias y no están transfiriendo pacientes a otros hospitales. Río Grande Regional dijo lo mismo. Un portavoz del hospital McAllen Regional y Edinburgh Regional declinó a dar cualquier comentario. Pero según este experto, si hay que enviar pacientes a otros hospitales, no es nada de qué preocuparse. Es muy común que los hospitales transfieran a sus pacientes a otros hospitales por falta de camas. Río Grande Regional, por ejemplo, dice que tienen otras salas de urgencias en Mission, Edinburgh y San Juan que solo se dedican a urgencias y no a internar a los pacientes. Yo no tengo conocimiento que ningún hospital tenga sus salas de urgencias a su máxima capacidad sin poder recibir pacientes. Lo que sí dicen los expertos es que usando un cubrebocas como una tela o mascarilla puede minimizar que se propague el coronavirus a través de la saliva y las mucosas nasales. En McAllen, Santiago Caicedo, Somos Noticias.